Presupuestariamente, con la ley aprobada de presupuesto del año 2017 para el 2018, que estamos hablando de 1.477 millones, presupuestariamente estaríamos en condiciones. Resulta que en una reunión que mantuve con el director de presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias, consulté con respecto a unas remesas de gasto y funcionamiento que nos estarían adeudando desde el mes de noviembre, estamos hablando de más o menos de 10.200.000 por mes, así que noviembre, diciembre, enero y febrero, estamos hablando de 40 millones, 40 millones y medio aproximadamente, que eso ya es preocupante, porque si se acumulan los meses, de seguir así, ya estaríamos sacando de otras partidas para poder hacer frente a los gastos fijos, sobre todo. El mes pasado pagamos 960.000 pesos de luz, por ejemplo, y así ciertos gastos fijos que, si nosotros empezamos a sacar de otras partidas, con el correr de los meses estaríamos en problemas. Mi consulta fue cuál era la posibilidad de ponerse al día con esos fondos, y la contestación fue que a partir del mes de marzo estarían girando parcialmente, la partida de noviembre, aproximadamente unos 5 millones, generalmente giran la mitad, y con el correr de los meses, la idea es ajustar el presupuesto para ponerse al día con el resto de la deuda. ¿Hay posibilidad de gestionar algo en conjunto con las universidades que estén padeciendo esta problemática? Porque si bien la universidad puede funcionar, hay otras que están en situación drástica. Tengo entendido que el señor rector estuvo hablando con otros rectores, y la idea es presentar a través del SIN un proyecto en común para reclamar este envío de los fondos.